En Jinotepe, autoridades del Ministerio de Educación y la Embajada de la República Popular China realizaron un acto de donación de kit tecnológico en el Centro Educativo Mario Arana. Y hoy que vamos a entregar las tablets, los equipos tecnológicos a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, con el acompañamiento de ustedes, que es vital para nosotros, porque si no nos acompañan y no nos revitalizan, también nosotros tendríamos que trabajar más actualmente en Nicaragua para tener estos equipos tecnológicos. Vamos llegando a todas las escuelas de primaria y hoy, beneficiada de esta escuela Mario Arana, que tiene más de 700 niños y niñas en educación, desde educación inicial hasta primaria, completa, y que ya se matricularon. Vamos a decirles que vamos a dar un parte. En esta escuela todos los niños y niñas están matriculados para el curso escolar 2024. Y de verdad que tenemos que agradecerle, embajador, porque usted ha estado ahí trabajando con nosotros en todos estos proyectos de cooperación, que como lo llama el presidente Chi, proyectos pequeños, pero bellos, porque tienen un impacto directo en la niñez, un impacto directo en los beneficiarios de estos materiales que ustedes nos vienen apoyando. Y ya nos daba la buena nueva el embajador que también nos va a apoyar con utilajes deportivos para la ciudad de Managua, para la costa caribe, o sea que viene cada vez aportando más y más a lo que es la base de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo integral, la música, las tecnologías, el deporte. Así que hoy realmente para mí es una gran alegría de hacer otra entrega, la segunda entrega de equipos tecnológicos y vamos a este prestigioso centro educativo para que los maestros puedan ayudar a los niños, a los chicos a aprender la tecnología de nuestra época. Vamos siguiendo trabajando con el pueblo nicaragüense, con las autoridades educativas para que los niños y las niñas puedan tener más oportunidades en su estudio, tanto tecnológico como en sus capacidades artísticas, musicales o de otro índole.